Historia de la filosofía Volumen 1, 126, parte primera, filosofía antigua, capítulo 18, el neoplatonismo, 122, Plotino, la trascendencia de Dios Plotino acentúa hasta el extremo la trascendencia de Dios, sobre la cual habían ya insistido Plutarco, los neopitagóricos y Filón Pero mientras Filón identifica todavía a Dios con el ser, Plotino afirma que Dios es más allá del ser, más allá de la sustancia, más allá de la mente De modo que es trascendente con respecto a todas las cosas, aún produciéndolas y manteniéndolas en el ser el mismo De esta manera la causa del ser queda separada en cierta manera del ser, como lo que es inaprensible e inexpresable por parte del hombre El nombre menos adecuado para designar a Dios es según Plotino el de uno, y ello tanto porque Dios es la unidad Es decir, la causa simple y única de todas las cosas, como porque el nombre de uno se presta a designar lo que es simple y diverso De todas las cosas que vienen después, no obstante el propio Plotino advierte que este nombre no contiene más que la exclusión de lo múltiple Y salvo esta exclusión no es más adecuado que los demás para designar a Dios Con estas consideraciones Plotino inicia lo que luego se llamó la teología negativa Esto es, la determinación de Dios por medio del reconocimiento de la imposibilidad de predicar o afirmar de él Todas y cada una de las determinaciones finitas Por otra parte, la definición de Dios como unidad no tiene nada que ver con el monoteísmo Conforme a toda la tradición griega, Plotino defiende explícitamente el politeísmo como consecuencia necesaria del poder infinito de la divinidad No restringir la divinidad a un ser único, hacerla ver tan múltiple como ella misma se manifiesta Esto es lo que significa conocer el poder de la divinidad capaz de crear Incluso permaneciendo como ella es una multiplicidad de dioses unidos a ella Que existen por ella y proceden de ella Para una divinidad concebida de esta manera, evidentemente la creación no puede ser un acto de voluntad Que implicaría un cambio en la esencia divina La creación acontece de tal manera que Dios permanece inmóvil en el centro de la misma Sin quererla ni consentirla Es un proceso de emanación, semejante a aquel por el que la luz se difunde en torno al cuerpo luminoso O el calor en el cuerpo caliente O mejor, como el perfume que emana del cuerpo oloroso Empleando la noción aristotélica de Dios como pensamiento del pensamiento Plotino interpreta la emanación misma como el pensamiento que el uno piensa de sí mismo El uno pensándose da origen al intelecto, que es su imagen El intelecto pensándose da origen al alma, que es la imagen del intelecto Y así, de imagen en imagen, la emanación es también un proceso de degradación Lo que emana del uno es inferior al uno Como la luz es menos luminosa que la fuente de donde limana Y la ola de perfume es menos intensa a medida que se aleja del cuerpo oloroso Los seres que emanan de Dios no pueden, por lo tanto, tener su perfección ni su unidad Sino que tienden cada vez más hacia la imperfección y la multiplicidad